Bueno, pues es esperanzador y, al mismo tiempo, pues es también lleno de interrogantes. De forma que, para empezar, estamos lleno de interrogantes porque, primero, tienes que ver si sale o no sale. Y, en segundo lugar, porque hay demasiadas cosas que constituyen una novedad. Un gobierno de coalición ha habido en España. Nunca, desde el siglo pasado, ha habido un partido socialista con un partido a la izquierda del Partido Socialista que ya han hecho buenas migas, salvo que montó Mitterrand y funcionó mal en el año 81. Por tanto, hay motivos para tener, pues sin dudas, ¿no? También hay motivos para tener esperanzas, porque, a fin de cuentas, está la sociedad española necesitada de algunos reajustes que, tal vez, este gobierno sea capaz de hacer. Por el momento, yo estoy con un signo de interrogación sobre la cabeza. Todavía digo, hay también un vector de esperanza, en el sentido de que hay elementos de corrección que tienen que ser introducidos, porque aquí se ha producido un auténtico vapuleo a derechos sociales durante estos últimos años y la sociedad reclama esto. Y, de hecho, el 28 de abril, las elecciones, el mandato en esa dirección parecía ser sencillo. Pero, como en aquel momento parecía imposible, ahora parece posible, pues estos pasos tan rápidos siempre producen una cierta inquietud. La caída del caballo modelo camino de Damasco suele resultar un tanto inquietante, si no es por la intercesión divina. Sí que hay algunas dudas, yo estoy a medio camino entre esa esperanza y esas dudas, a la espera de que se nos vayan dando aclaraciones que nos podrían ayudar a entender mejor.